¡Suscríbete! En un orden y desde ahí comenzamos a partir del orden que tenga el equipo con o sin valor. Así que es importante que darle mérito al grupo porque lo ha asimilado y esperemos que lo sigamos mejorando porque somos cositas y que me falta mejorar mucho más. Seguramente con la llegada de Daniel Hernández va a tener también más sociedad, va a tener más circuitos en la mitad de la cancha. Sí, vamos a ver, está sancionado hoy, tenía la sanción de la de mayor, ya la cumplió, esperemos en la semana cómo evoluciona. Pasto, ¿qué imagen le dejó? Es un equipo importante, un equipo que se armó bien, un equipo que trajo muy buenas contrataciones y me parece que en el primer tiempo hizo un buen trabajo. Ya después nosotros tuvimos la meneza del partido, se defendieron bien, pero me parece que es un gran equipo y se visualiza que va a ser muy difícil el torneo. Lo de Osorio Botelho está confirmado, ya va a ser inscrito y hará parte del equipo. Sí, se está esperando los papeles que lleguen de México para poder iniquitar esa situación y ya vincularlo definitivamente al grupo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!